¡Gracias! ¡Qué grande! ¡Cambio de jugadora! ¡Yo dije que capaz que me vaya antes! ¡Y no! ¡Quieres atacar nomás! ¡No! ¡No! ¡Dios mío! ¡Hay un montón! ¡Y salve! ¡Ságanlo! 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 ¿Pero por qué? ¡El patito no se come! ¡El patito no se come! ¡No! ¡No! ¿Qué más? Ya voy a pedir con aceituna ¡Puta madre! ¡Vamos! ¡Ya meté! ¡No! 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 ¡Puta madre! ¡No! 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 ¡Ay! 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 sexoooooooooooooooooooooooooooooo entonces la una de las 3 vamos perrito vamos perrito a ver vamos perrito vamos perrito no no ah Nathan ya me explicó de esta una vez viene el avión mmmm tía ahora es una chiquita no 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 puede me va a hacer reír era una chiquita ah mmmm que buena niña hehehe